En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor y su paz esté con ustedes. Pedimos a Dios por la paz del mundo, la salud física y espiritual. Pedimos por nuestros gobernantes para que busquen la paz de las naciones y el bien común. Pedimos también por nuestras familias, por nuestro pueblo, para que estemos tranquilos. Por los enfermos, los que los cuidan. Hoy en especial pedimos por los que van a ser bautizados. Por sus papás y padrinos para que guíen a sus hijos por el camino de Jesús. Y damos perdón de nuestros pecados diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre de bondad, tú que sabes hasta dónde llega el corazón del ser humano. Haz que por la intercesión de la Santísima Virgen María, crezcamos en fe, esperanza y caridad. Y por el bautismo, que nos adoptas como hijos, vivamos y caminemos hasta ti. Por Cristo nuestro Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo, en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendiciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabar. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharme. Haz la prueba y liberarás. ¡Qué bueno es el Señor! Vuelvanse a Él y quedarán radiantes. Jamás se sentirán decepcionados. El Señor siempre escucha al afligido. De su tribulación lo pone a saldo. Haz la prueba y liberarás. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Guarda del alma tu lengua y aleja de tus labios la mentira. Apártate del mal, procura el bien. ¡Busca la paz y síguela! Haz la prueba y liberarás. ¡Qué bueno es el Señor! Los ojos del Señor cuidan al justo. Sus oídos escuchan sus lamentos. En contra del malvado está el Señor. En contra del malvado está el Señor. Borrará de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y liberarás. ¡Qué bueno es el Señor! ¡De pie! Aleluya, 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 aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en él tenga vida en Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Había un fariseo llamado Nicodemo Hombre principal entre los judíos Que fue de noche a ver a Jesús Y le dijo Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios Como maestro Porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces Y Dios no está con él Jesús le contestó Yo te aseguro que quien no renace de lo alto No puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez Entrar en el vientre de su madre Y volver a nacer? Le respondió Jesús Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de los cielos Lo que nace de la carne es carne Lo que nace del Espíritu es Espíritu Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Acérquense los que van a bautizar aquí frente a mí Papás y padrinos Acerca al niño aquí Hermanos con gran gozo Ustedes han visto el nacimiento De nuestro hermanito Que le van a poner el nombre de Jeremy André Cuando nació en el seno de su familia Se llenaron de alegría Con gozo vienen ahora a la iglesia A dar gracias a Dios Y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento En el bautismo Todos aquí presentes nos alegramos Con este nuevo miembro en la iglesia Porque se acreciente el número De los bautizados en Cristo ¿Qué es lo que piden a la iglesia de Dios Entonces para este niño? El bautismo El bautismo ¿Están conscientes del compromiso Que adquieren de educar a este niño En el camino de Dios y de la iglesia? La comunidad cristiana Lo recibe con alegría Bendice a tu hijo, papá Mamá, bendice a tu hijo Acércate acá con los padres Un aplauso al niño Que va a ser bautizado Y que le damos la bienvenida En la comunidad Siéntense por favor Haz la prueba Y verás Que bueno es el Señor Dice el salmo Que acabamos de escuchar hoy El apóstol San Pablo También nos invita A que si estamos incorporados Pablo a los Corintios Primera carta Capítulo 12 Verso 12 al 13 Si estamos incorporados En la familia de los hijos de Dios Ya estamos en el lugar correcto Ya no tenemos que irnos Nada más es cuestión ahora de crecer Y como dice el salvo 33 Haz la prueba Y verás que bueno es el Señor Es como cuando uno va a comer Siéntate para que pruebes Y después Y después Pues ya te servimos el primer plato Segundo plato Hasta el postre Pues En la vida Un bautizado Un hijo de Dios Tiene que ir probando Todos los días También en el dolor Porque Cristo está en la cruz Cristo en la cruz También experimentó el dolor Y ahí En el dolor También haz la prueba Y verás Que bueno es el Señor Cristo en la cruz dijo Padre me pongo en tus manos Me siento solo Pero me pongo en tus manos Y Dios lo rescató Dios lo salvó Haz la prueba Y bendice al Señor Vuelvete a Él Quédate con Él Y tú evita Hacer el mal Que tu pensamiento Siempre esté con Él Salmo 33 Entonces mañana Tarde y noche En tu casa Tienes que tener un altar Para hacer oración Así como bendice Un padre Una madre A sus hijos Los padrinos Ahora que van a ayudar Bendecir Es bendecir Porque últimamente Mucha gente Maldice Mal habla Mal ve Mal Mal piensa Mal estar Está muy agitada Su cabeza Lo bueno es que Nuestro hermanito Está bien tranquilo Porque lo van a bautizar Y tenemos que estar Tranquilos con Dios Porque si no Entonces Toda esa agitación Que mucha gente trae Es porque no ha hecho La prueba De lo bueno Que es el Señor Ha probado otras cosas Ha probado alcohol Droga Imágenes malas Imágenes malas En el internet Ruido Odio Rabia Rencor Ha probado todo eso Soledad Pero pues eso Lo está lastimando Mucho Ahora Jesús dice Vengan a mi Yo les daré alivio Y descanso Haz la prueba Y verás Que bueno es el Señor Significa que Hay una parte Que te toca a ti Por eso Le preguntamos A los papás A que vinieron Queremos que se bautice Nuestro hijo A que viniste Una vez Jesús se encontró Con la samaritana Y ella creía Que Ella como tenía El cántaro Y la cuerda Y Y el balde Para sacar agua Ella creía que Al ser dueña Del pozo A veces creemos Que nosotros Tenemos todo Y no Jesús es el que Nos puede dar De beber Y calmar La sed Que nosotros Tenemos Por eso Este anciano Que va a ver De noche a Jesús Nos dice El evangelio De San Juan Capítulo 3 Verso 1 Al 6 Un anciano Es como un encargado De acá De la iglesia El encargado De la llave O el topil Que se dice En otros lugares O el shuanas Se dice En Tehuantepec O la autoridad Pues Civil O religiosa Ya anciano Va de noche De noche Significa Pues la oscuridad De las tinieblas De nuestra vida El cansancio La fatiga Porque llegan Es un cartito Es un caguamón Y no No la caguama De alitro El caguamón De alitro Y medio Pues ¿A poco hay De esas Padre? Me dijo Un borracho Dije ¿A poco no te las tomas? Bueno Ya no le alcanza Porque ya está En la calle Tirado Quisiera Sueña Con un caguamón Pero ayer me pidió Un borrachito Yo iba saliendo De la iglesia Y se me acercó Y me dice Padre 15 pesos Le dije ¿Por qué 15? O sea ya Con cuota Pues Dije No Pues apenas Voy a ir a trabajar Cinco Le dije Ni cinco Porque ya te conozco Es que cuesta 15 pesos El cuartito De De mezcal adulterado Pues O sea Él ya traía en su mente Y vio al padrecito Con signo De 15 pesos Pues O sea Ni siquiera Para saludar Este me va a dar 15 Luego le rebajó A cinco No vaya a ser En una de esas Me da cinco Este Y luego pues Otro me da cinco Pero el asunto Es ir a emborracharme Con un caguamón O con mezcal adulterado Pero Pero a donde vas Te estás destruyendo Y fíjate Como a veces De manera Hasta obsesiva Si conseguimos Lo que queremos Aunque sea malo Porque no Buscar aquello Que es bueno No digo De manera obsesiva Pero si De manera Con fuerza Y con voluntad Con fe Porque no Buscar aquello Que es bueno Claro En las cosas De Dios Lo dice Lo dice el mismo Jesús El reino De los cielos Se consigue Con esfuerzo Y solo Los que se esfuerzan Lo conquistarán Educar a un niño No es fácil Menos ahorita Que vas a luchar Contra un monstruo Que manda Que manda Que manda mucha Que manda mucha información En las redes sociales En el internet Y conforme va creciendo El niño El niño va Ir descubriendo Muchas cosas Que no son muy buenas Pero Si tu papá Mamá Le dedicas tiempo A tus hijos En la familia En la convivencia En la educación En la fe Ese niño Va a crecer Fuerte Pues Tienes que estar Ahí mamá Tienes que estar Ahí papá Para tu hijo Si nos ayudamos Entre todos Como comunidad Y como hermanos Y como padrinos Bueno Pues ese niño Va a crecer En un ambiente De paz Y va a ser Un niño fuerte Alegre Feliz La siguiente generación Si no Pues van a sufrir mucho De por si Ya están sufriendo Algunos Podemos recuperar Esa paz perdida Si como Nicodemo Nada más que él ya Se le está yendo la vida Es anciano Tienes 70 y más Pues Y ya casi te vas No es lo mismo Tener uno y más Que apenas comienzas No es lo mismo 20 No es lo mismo 40 No es lo mismo 70 y más Y haciendo cuentas Dices Ahí Dios Ya casi me voy Porque el asunto Es que nos morimos Si existe La otra dimensión Nosotros los que tenemos Fe en Cristo Nos vino a decir Que existe el cielo Pero también existe El infierno En el mundo espiritual Existen los espíritus Malos Y los espíritus Buenos Así como en la tierra Existe la gente buena Y la gente mala ¿Qué le vamos a hacer? Pero mira Nicodemo va con Jesús Y no es que fuera malo Lo que pasa es que La vida se le estaba yendo ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer Para nacer de nuevo? ¿Y por qué Nicodemo Pregunta esto? ¿Por qué ya se siente cansado? ¿Algún error habrá cometido? ¿O algún cansancio tenía? ¿O alguna cosa le faltaba? Porque te digo A veces uno no es malo Pero siempre nos falta algo Nos falta siempre el cielo Pues Y vamos de retorno al paraíso En el bautismo Se nos regalan cinco cosas Se nos perdona el pecado original Somos hijos de Dios Hermanos de Jesús Miembros de la iglesia Y herederos del cielo Y cuando muere uno físicamente Dios recoge nuestra alma Y nos da la herencia del cielo Que bonito Pero eso ahí cuando te sientas cansado Recuerda Ah pero soy hijo de Dios Entonces Vengan a mí Yo les daré alivio y descanso Dice Jesús Nicodemo va con Jesús Un poco tarde Pero bueno Llegó El hijo pródigo En el evangelio de San Lucas Regresa a la casa del padre Un poco tarde Pero Regresó Ojalá no nos hubiéramos ido Del paraíso Pero bueno Ya Cristo vino Y pagó por nosotros Murió en la cruz Resucitó Nos dio vida nueva En el bautismo Somos otra vez hijos Y vamos de retorno Al paraíso Nada más que tu retorno Tiene que ser Es como ahorita Que venías a San Mateo del Mar Tuve que ir a echar gasolina Tuve que Pero yo no me desvié del camino Me entretuve un ratito Pero no me desvié Si se preocupan los demás Que a qué horas va a llegar El padre al cielo Va a llegar Tú no te preocupes Yo en eso ando Mi abuelita Cuando se murió Antes de morirse Me dio su bendición Y me dijo Ay mi hijo Pues yo ya no te voy a ver Tú andas por allá En el Istmo Yo soy de Jalisco Pero nos vemos En el cielo Me dijo Ella ya se murió Y yo estoy seguro Que está en el cielo Y como nos dijo Nos vemos en el cielo Yo le tomé la palabra Ella ya llegó Y yo en eso ando Entonces el paso Que tienes que dar Tiene que ser al cielo Porque si vas mal En el camino El paso que das Te aleja cada día Más del cielo Por eso es bueno A veces detener La marcha Y decir A ver Voy bien O me regreso Estoy bien O cambio Nicodemo hizo Un acto en su vida Y se regaló Para él Y luego pues de paso A veces Los demás sirven Que descansan de uno Porque luego a veces Uno los molesta Digo si no cambias Te paso hasta Los demás Se animan pues Imagínate Si papá y mamá Son buenos Pues el niño Va a crecer feliz Pero si papá y mamá Discuten El niño crece Con tristeza Y un niño triste Después se vuelve Un niño enojado Y un niño enojado Después hace un joven Violento ¿O no? ¿Y qué tendrán Los jóvenes De hoy? Pues no sé Si le faltó Amor Presencia Cariño Escucha No lo sé Claro Obviamente Que en esta vida No siempre vamos A tener todo Porque de aquí A que entiende Uno U otro El camino de Dios A veces las cosas En la familia O en la sociedad En la familia O en la sociedad Las cosas se ponen difíciles Pero ahí donde Independientemente De lo que te suceda Si estás bien O hay dolor Acude a Dios Vengan a mí Yo les daré alivio Y descanso Hasta lo dice El mismo Dios En la Biblia Aunque tu padre O tu madre Te abandone Yo no te abandonaré Yo no te abandonaré Fíjense Miren a los niños Esteban Mira a los niños Aunque tu padre O tu madre Te abandone Yo no te abandonaré Dice Dios Porque luego A veces uno se siente solo Hasta Cristo En la cruz Se sintió solo O no Es un sentimiento Solo es un sentimiento Si se siente Obviamente Hasta se sufre Se llora Pero ahí es donde Tenemos que recordar La invitación Del Salmo 33 Esa es la prueba Y verás Que bueno es el Señor Y lo que dice Jesús Vengan a mí Yo les daré alivio Y descanso Y Nicodemo Va con Jesús Y ustedes Papás y padrinos Vienen con Jesús Y los jóvenes Y los jóvenes Van con Jesús Y Jesús Nos alivia Miren al niño Ahí en el Con mamá Así como un niño En los brazos De su madre Dice Dios Por medio del profeta Así los consolaré yo Pero pues vengan a mí Aquí el asunto Es si estás con tu celular Pues quien te va a consolar Un celular no consuele Te agita más Si vas a tomar alcohol Pues te vas a quitar más Te vas a dañar Si te encierras en tu soledad Triste y enojado Pues te vas a hundir más Vengan a mí Como un niño En los brazos de su madre Así le dijo La Virgen de Guadalupe A Juan Diego No estoy yo aquí Que soy tu madre No estás acaso Bajo mi regazo No te hago yo Casita con mis manos Tú también hazme Casita en tu corazón Dice la Virgen María Así con sus manos juntas Yo quiero estar contigo Escucharte Consolarte Curarte Pero si no vienes a mí Yo soy la madre Del Dios de la vida Mira que bonito Esto le dijo la Virgen De Guadalupe A Juan Diego La madre del Dios De la vida Porque existen Los que siembran Cizaña y muerte Son los hijos de Satanás Yo soy la madre Del Dios de la vida Y tú eres mi mensajero Mira que bonito Porque también aparte De que nosotros Recibimos consuelo Nos quiere de mensajero Ve y llévale consuelo A los demás Ve dile al obispo Ve dile a tu pueblo Ve dile a tu tío Que todo estará bien Es más de tu tío Yo ahorita me encargo Para que no digas que Porque luego a veces Cuando nos toca ser misioneros Hay gente que Pone pretexto Es que mi tío Yo me encargo de tu tío Pero tú ve a cumplir La misión Ustedes papás Tienen una misión Para que la siguiente generación Dice el Papa Francisco Pues sea una generación sana Sana del cuerpo Del alma De la mente Del corazón Del pensamiento De la mirada Y del deseo Sanos en todo Cristo a Nicodemo Le pide nacer de nuevo En todo No es nada más La pura apariencia Claro que ahí es donde viene La pregunta de Nicodemo Y de nosotros Si pero pues el tiempo No regresa Ya lo he hecho Hecho está Dice el dicho Pero quien puede Renovarnos por dentro Jesús Haz la prueba Hay que nacer espiritualmente Entonces confiésate Comulga Ve un retiro espiritual Siéntate a leer la Biblia Los evangelios Haz oración Piensa Piensa positivo Porque luego hay unos Que si piensan Pero piensa negativo No Sintoniza bien pues Porque la cabeza Andando vueltas Que qué cosa Y luego te vas a ir A tomar tu caguama Porque el demonio Es bien astuto pues Que con una caguama Se relaja mi amigo No ¿Cuándo te vas a relajar? Bueno Te puedes relajar Y hacerte del baño Ahí en tus pantalones Pero esa es otra cosa Otra Es otro tipo de relajación ¿No? No Ve Haz oración Piensa Claro que nacer de nuevo Un parto Pues es doloroso Para la madre ¿No? Un parto físico Pero un parto espiritual Pues es doloroso Ir a ver la verdad Delante de Dios No es fácil Ir a ver que somos seres limitados No es fácil Entonces El soberbio Le cuesta ser humilde En el espejo de Dios Ir y aceptar Que nos morimos No es fácil Pero aceptar La realidad Nos ayuda a aprovechar El tiempo ¿O no? Y así Nacer de nuevo En todos los aspectos De nuestra vida Nos ayuda A ocupar bien Nuestro lugar En este mundo Y luego levantar La mirada Cuando aceptamos Con humildad Que somos seres temporales Hace que morimos Dios nos espera En el cielo Vengan a mí Aparte hay cielo O sea Que está bonito El asunto ¿No? Démosle gracias A Dios Entonces Que nos hace Sus hijos El saber Que somos hijos Y Cristo Nos enseña A decir Padre nuestro Es para que Pues nos reanimemos Y no se nos olvide Nuestro origen Y nuestra meta Para que cuando La vida Recie Lo difícil Bueno pues Esa sea nuestra fuerza Porque si Hay días difíciles Que le vamos a hacer Pero Cuando El agua Te llegue A los aparejos Decía mi abuelo Pues levante la mirada Y vea donde Se puede salvar Pues Somos hijos de Dios No somos hijos Del aire O de las piedras Pues que está Va a ser nuestra fuerza En el caminar Hasta llegar un día A la casa del Padre Y ahí ya Ahí no habrá Ni muerte Ni dolor Ni tristeza Ni traición Solo gozo En el Señor Nada más que hay que llegar Pues Eso cuesta Pues si Que no dice el dicho El que quiera azul celeste Que le cueste Pues vamos a pedirle a Dios En el bautismo De nuestro hermanito Que Su vida se Renueve Su pecado original Se ha perdonado Y ustedes lo van a cuidar Que se equivoque menos Y sufra menos Y el después Cuando ya En el uso De su conciencia En la responsabilidad Que va a aprender Sepa usar bien Su libertad Y escoja Siempre el camino De Dios Su destino Su destino Es el cielo Entonces Ayúdenlo a que llegue Pues Es hermoso Saber que Nuestro destino Es el cielo Así el camino Por muy pesado Que sea Se hace más Ligero Porque eso Nos anima A caminar Aunque vayamos Cansados No nos doblamos Porque si te doblas Ahí te quedas Y ese no es tu destino Nuestro destino Es hasta llegar Pidámosle a Dios Que nos dé fuerza Nos ponemos de pie Hermanos Invoquemos La misericordia De Dios De nuestro Señor Jesucristo En favor De este niño Que va a decidir La gracia Del bautismo En favor Y en favor De sus papás Y padrinos Y de todos Los aquí reunidos Ya bautizados Digamos Te rogamos Señor Para que Por el bautismo Que de modo Tan admirable Nos hace participar Del misterio De su muerte Y resurrección Des vida nueva A este niño Al que incorporamos A tu santa iglesia Te rogamos Señor Que por el bautismo Y la confirmación Los hagas Discípulos Fieles Y testigos De tu evangelio Te rogamos Señor Que después De una vida Santa Los lleves A gozar De tu presencia Te rogamos Señor Que sus padres Y padrinos Sean para ellos Un ejemplo Vivo de fe Roguemos Al Señor Que conserve Siempre En tu amor A sus familiares Te rogamos Señor Que remueves En nosotros La gracia De nuestro bautismo Te rogamos Señor Ahora van a decir Ruega por nosotros Santa María Madre de Dios San Juan Bautista San José San Pedro Y San Pablo Todos los santos Y santas De Dios Jeremie André Yo te bautizo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Todos digan Amén Renuncian ustedes A Satanás Y a todas sus obras Renuncian al pecado Y a todas sus seducciones Y renuncian ¿Creen en Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo? Si creen ¿Creen en la Iglesia Católica? La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De los muertos Y la vida eterna Y creen Esta es nuestra fe La fe de la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Cristo Nuestro Señor Todos digan Amén Esta vestidura blanca Significa que ya ha sido Transformado El Hijo de Dios La vela encendida Significa la fe En Cristo Jesús Oremos Ustedes tienen que cuidar Que esa fe No se apague El Señor Jesús Que hizo ir a los solos Y hablar a los mudos Y conocer a su tiempo Escuchar su palabra Para la alabanza Y gloria de Dios Padre Todos digan Amén Acércame a mí Épeta Abre tu entendimiento A Dios Todos digan Amén Ustedes papás Se les entrega El cuidado De esta luz Reciban La luz De Cristo Agarren a ver Díganle Reciben La luz De Cristo Ahí en su casa Tienen que hacer oración Tienen que Enseñarle A este niño Que es Hijo de Dios Y caminen Por el sendero Del bien Un aplauso Para este nuevo Hijo de Dios ¡Gracias! 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 de bien oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso oremos acepta Padre bueno la ofrenda del pan y el vino que serán para nosotros Cristo el Señor que vive y reina por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad Padre bueno es justo y necesario y nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar porque en ti con Jesús nos perdonas y nos salvas y hables para todos la esperanza en una vida nueva por eso ya que somos tus hijos adoptivos en el bautismo con los ángeles y santos se cantamos Band o santo o sea en el cielo y la tierra En tu voz me alcanza Otala, otala, otala en el cielo Otala, otala, otala en el cielo En tu voz me alcanza Otala, otala, otala en el cielo Otala, otala, otala en el cielo Otala, otala, otala en el cielo Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Y coman todos de él porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Jesús tomó el cáliz en sus manos Dándote gracias de nuevo Padre Lo pasó a sus discípulos diciendo Y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de sus pecados Hagan esto en conmemoración mía Yo creo en ti pero aumenta mi fe y perdona mis pecados De pie Este es Cristo el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad A todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Cuida al Papa Francisco, a nuestro Bispo Crispín A todos los que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección en la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Te damos por tantos que han muerto Para que estén con Dios De ellos y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rosa Ten misericordia de nosotros De los recién bautizados De los que estamos aquí De quienes no pueden venir Pero necesitan de tu ayuda Para que con la Virgen María Madre de Dios y Esposo San José Los apóstoles y todos los santos Merezcamos por ti como Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Con alegría del nuevo bautizado Ungido con el Santo Crisma Los elegidos Por eso se le pone esa toallita Esa mantita en su cabeza Ya está ungido Va a seguir esa luz La luz de Jesús Te van a enseñar a decir Padre nuestro Le vas a decir acuérdate eres hijo de Dios Para que cuando se sienta solo No diga Es que nadie me quiere Dios me quiere En casa hay que orar todos los días esta oración Como Jesús nos enseñó ahora en comunidad Todos digamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres del pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Todos tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenles la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este con ustedes Como hermanos nos damos Un signo de paz Canto Cordero de Dios De nuestro Salvador jenidos Laars. Esos pacíficos Los amigos Sonido dust Ha blockado Por pero Amar ¡Gracias! 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 Siéntense, los que van a comulgar, pasen. ¡Pasen primero los del coro! ¿Va comulgando usted? ¿Hm? En el cuerpo de Cristo. Amén. Gracias. 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 Oremos, nos ponemos de pie, hacemos gracias por el bautismo que hemos recibido y que este niño ha recibido. Y también hagamos el compromiso de seguir el camino de Dios. A recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos Padre misericordioso que a invitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Cristo nuestro Señor, a los papás y padrinos, inclinen en su cabeza para bendecirlos. Que el Padre Dios los guíe por el camino del bien, todos digan amén. Que el Hijo de Dios les conceda la gracia para guiar a su Hijo por el camino de la misericordia, amén. Que el Espíritu Santo los conforte y les conceda la luz para vivir en los mandamientos de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios los bendiga y les dé su paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz y esta misa ha terminado. Amén.